muy bueno aquí estamos intentando rescatar toda la vienda del canario un estornino que tenemos que que está atrapado que está vivo vamos a ver cómo lo podemos sacar vamos a intentar romper el ladrillo no está allí yo no sé como un traste para aquí dentro que no lo sabemos que entra por ahí vamos a intentar salvarlo porque nosotros lo animamos los primeros vamos a un corte vamos a ver si podemos liberarlo un momentillo la que acabamos de salir mira ahí está vamos a dejarlo ahí porque éste tiene la casa esa mira lo veo no que no puede volar no lo vamos a faltar vamos a echarlo para allá pobrecillo está comiendo people lo hemos alimentado en durante dos días pero ahí está lo tenemos cuando está mirada y lo tenemos todo va a haber cosa está duchado yo lo vi de a tranquilito que les quería su sitio de instalar lo vi está en el vila la falla va ahí lo voy a poner su manera que el animal no se muera que de lo animal en alimentarlo es disfrutar hay que dejarlo tranquilo y que sobreviva por buena vida torne y no hasta luego